Y llegó la hora de hablar de turismo en negocios en tu mundo. El turista está cambiando y la forma de antojarse de viajes y de hacer los viajes ha cambiado. Saludo entonces a José Alejandro González, que es gerente de Viajes Veracruz La Alianza. ¿Para qué nos cuentes, José Alejandro, a dónde está viajando la gente hoy en día? Bien, Ede, gracias por invitarme a tu programa. Mira, la gente hoy en realidad está haciendo viajes cortos, poco planeados y de permanencias cortas. ¿Dónde está viajando la gente? Básicamente a Colombia están viajando. Santa Marta, Cartagena, San Andrés, un poco de eje cafetero. E internacional se resume fácil. Cancún, República Dominicana, Miami, México en general porque es fácil el ingreso. Y ahora que nos abrieron Europa nuevamente, que gracias a Dios nos quitaban las restricciones a los colombianos, la gente está planeando sus viajes a Europa. En realidad lo que la gente está buscando hoy es ir a lugares abiertos, ir a lugares tranquilos, porque están cansados de estar encerrados. Es decir, lugares de playa, lugares con naturaleza y lugares fáciles de recorrer y sobre todo fácil de volver. Por supuesto. José Alejandro, y una inquietud que tenemos muchos viajeros, muchos pasajeros, es cómo interactuar con las agencias de viajes. A muchas personas les gusta más comprar sus viajes por Internet. Entonces, ¿qué papel está cumpliendo el agente de viajes y la agencia de viajes? Esa pregunta me gusta, Vianet, porque el modo de viajar ha cambiado y el modo de interactuar con nosotros ha cambiado. Nosotros somos una casa que tiene todas las puertas abiertas para que el pasajero venga. ¿Quiere por Internet? Lo puede hacer por Internet. ¿Quiere no interactuar con nosotros? Se la tenemos esa puerta abierta. ¿Quiere por WhatsApp? ¿Quiere por teléfono? ¿Quiere venir presencial? También lo tenemos. En realidad, hoy la gente quiere tener mucha autogestión, mucho, mucho, digamos, navegar por el destino que quiere, antojarse, pero siempre quiere un asesor que lo respalde, un asesor atrás. Y en ese sentido, el tema de WhatsApp ha cogido un valor impresionante para nosotros. El tema del teléfono impresionante, pero también la gente nos llama. Y aunque parezca increíble, la gente está yendo a nuestras oficinas porque quiere saber dónde compra y a quién le compra. Sí, José Alejandro, todavía la compra directa nos encanta y esa relación con el agente de viajes directamente. Y bueno, cuéntanos cuáles son los miedos que tienen los pasajeros. Había unos miedos antes, cuáles son los de hoy en día y cuáles son los que se imaginan para el futuro. Mira, antes había un miedo generalizado de la gente y es, ¿cómo manejo los aeropuertos? Segundo miedo es, ¿dónde me devuelvan cuando voy a llegar al destino elegido? Ahora los miedos pospandemia cambiaron. Ahora es, ¿el destino es seguro? Si me enfermo allá, ¿qué pasa? ¿Cuál es la protección que debo llevar en materia, en temas de asistencia médica? Por si de pronto me enfermo. Cuando digo enfermo, le hace virus. Eso es lo que realmente la gente tiene miedo hoy. Y en la práctica, en sus viajes, lo que tienen miedo es, si de pronto me enfermo antes de ir, ¿qué pasa con lo que compré? Lo segundo, si ya compré y cierran el destino, ¿qué pasa con lo que compré? Y por eso ahí el agente de viajes toma un valor importante, porque cuando yo compro solo, me tengo que defender solo. Cuando compro solo, tengo que arreglármela solo, cuando alguno de estos eventos pudiera ocurrir. Y entonces, cuando yo tengo un asesor detrás, tengo a quién llamar si alguno de estos eventos llega a suceder. Sí, José Alejandro, son muchos los temores que tenemos los viajeros. ¿Cómo lo soluciona el agente de viajes? ¿Cómo lo soluciona tu agencia de viajes? Tiene una pregunta muy importante. Mira, lo que está pasando ahora es que nosotros no contratamos con intermediarios los viajes de nuestros viajeros. Nosotros contratamos con el operador en destino. Tenemos línea directa con las aerolíneas, porque nuestro sistema está conectado directamente al sistema de reservas de ellos. Entonces, problemas con tiquetes, nosotros los resolvemos en nuestro sistema. Y eso es muy fácil. Si no lo podemos resolver en nuestro sistema, tenemos líneas exclusivas para los agentes de viajes con las aerolíneas. Y si es un problema en destino, como nosotros no tramitamos con intermediarios, entonces vamos directamente al operador, directamente al hotel, directamente al traslado, y solucionamos el problema mucho más fácil. Nosotros no tenemos que meternos a ninguna página, sino que tenemos línea directa con todos los que trabajamos para poder garantizar que si algo llegara a suceder a los viajeros, pues tengamos nosotros las soluciones en nuestras manos. Y que el pasajero no tenga que llamar a ningún call center, no tenga que llamar a nadie directamente, sino que nosotros le solucionamos todo su paquete. Muy bien, hay una de las grandes ventajas de acceder a una empresa con alto reconocimiento y mucha trayectoria. O sea, Alejandro, ¿cómo se está antojando la gente de viajar? O sea, ¿están buscando por redes, buscando en internet? Cuéntanos cómo están haciendo para antojarse. En realidad el modo de buscar viajes ha cambiado mucho. Antes la gente se metía a Google y buscaba el destino y ahí se antojaba, digámoslo así. Ahora la gente se está antojando en sus redes sociales. Hay dos formas importantes para nosotros en antojar, en el buen sentido, a los pasajeros. La primera es mucha información. En redes sociales, llámese Instagram, llámese Facebook. En ese tipo de redes lo que promocionamos es los destinos que la gente está con ganas de ir y que son fáciles de ir. Ahí los promocionamos, ahí la gente se antoja y luego nos llama. Esa es la primera forma de antojarse. Y no es un secreto para nadie. Donde más se está antojando la gente es con referidos. Es increíble cómo la gente le pregunta al uno, le pregunta al otro. Y cuando un pasajero llega bien de un destino, llega contento y con el servicio que nosotros le damos o que una agencia de viajes le da, pues lo que hace ese pasajero es hablar con los demás. Y eso es increíble. La cantidad de personas que nosotros recibimos, la cantidad de viajeros antojados que nos dicen, alguien me contó, lo vi en sus redes, ayúdenme con ese viaje, por favor. No, pues es que así es. José Alejandro, ¿con cuánto tiempo está accediendo la gente a la compra de sus viajes? Al principio de la nota nos decías que están comprando muy, pues como de un día para otro. ¿Eso es real? O sea, cuéntanos un poco más de eso. Sí, en realidad, antes de pandemia, la gente decía, yo planeo mi viaje con seis meses, un año de anticipación, porque ahí me sale más barato y todo es más fácil. Ahora eso cambió impresionante. Ahora lo que la gente hace es planeación corta, planeación corta para viajes cortos poco elaborados. Eso es lo que está funcionando hoy en turismo. Cuando nosotros decimos planeación corta, es máximo a un mes. La gente hoy no quiere hacer programas de viajes a largo plazo. Por lo que decíamos en una de las preguntas anteriores, es que la gente tiene miedo a que algo suceda en el destino y que lo cierren, o que le suceda a él en salud y que no pueda viajar. Entonces, se la están jugando máximo a un mes, máximo a un mes, pero en realidad, el tiempo promedio que nosotros hemos visto, de acuerdo a las estadísticas que llevamos con nuestros pasajeros, es un promedio entre 14 y 18 días. Ahí se está moviendo la gente para planear sus viajes. Cortos y poco elaborados. Bueno, están cambiando las cosas en turismo. José Alejandro, ¿qué mensaje, ya para terminar, quieres dejarle a los pasajeros? ¿Qué voz de aliento y de entusiasmo para que sigan viajando? Pues solo me queda decirles, anímesen a viajar. La vida es hoy. Guardar la plata en el colchón no tiene ninguna justificación. Hoy, antes había tres requisitos para viajar. Hoy hay cuatro. La gente necesita tiempo, plata, ganas y hoy, salud. Si usted tiene esas cuatro cosas, no lo dude. Tiempo, plata, ganas y salud. Con esas cuatro cosas, arme su viaje. Que viajar no es tan caro. Y vaya donde un buen agente de viajes, que él le arme el paquete a su medida, sin duda alguna. José Alejandro, muchísimas gracias por todos estos aportes que nos has hecho hoy en el tema de turismo. Yanet, un beso a ti y muchas gracias por todo. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.